Hola amigos, vamos a actualizar el firmware de este multímetro Fluke modelo 289 y vamos a ver por qué tenemos que actualizarlo y si no tenemos el cable IR que les muestro en la foto para actualizar, vamos a ver cómo solucionarlo de una manera casera. Quédate que empezamos. Antes de ello vamos a realizar unas pruebas para ver cuándo falla este multímetro, la primera prueba lo vamos a realizar con la luz ambiente y la segunda prueba lo vamos a realizar iluminando con esta bombilla la parte de comunicación de este multímetro y que les muestro en la foto. Vamos a empezar con las pruebas y luego haremos la actualización del firmware. El firmware son instrucciones lógicas permanente programado en una memoria no volátil como el ROM, Flash o similar de solo lectura y que controla la lógica primaria de un circuito electrónico como el arranque y establecimiento de una rutina para su funcionamiento. Vamos a realizar la prueba de una sesión de registro de datos para ver el problema que hemos estado comentando hace un momento. Para esto vamos a poner en marcha el multímetro presionando este botón de encendido. Esperamos que se termine de configurar el multímetro y una vez encendido el multímetro vamos a ir al modo de temperatura. Vamos a realizar la prueba registrando los datos de temperatura del medio ambiente. Presionamos menú con el F1 y vemos que está seleccionado la temperatura. Simplemente presionamos F2 para indicar que sea en grados centígrados y nos dice que no hay termopar o está abierto. Vamos a conectarlo aquí respetando la polaridad, el rojo en el rojo y el negro en el común. Lo conectamos, vemos aquí la sonda de temperatura tipo K y vemos la temperatura ambiente. Y vamos al modo de grabación. Para esto presionamos el F2 de guardado y vemos que está seleccionado el modo de grabación. Presionamos el F1 y aquí nos indica que el intervalo de grabación es cada 10 segundos. Yo lo tengo configurado así para que haga una captura cada 10 segundos y el multímetro está esperando que nosotros le ordenemos el inicio de la sesión de registro de datos. Para esto presionamos el F2 y ya ha empezado la sesión de registro de datos. Esto lo sabemos porque está parpadeando este botón de encendido como lo pueden observar. Vamos a encender la iluminación en el máximo modo de iluminación y este problema se da a los 5 minutos que es cuando el multímetro entra en modo de ahorro de energía y lo que hace es apagar el display monocromo para ahorrar la energía de la pila al máximo. En ese momento dependiendo de las condiciones de iluminación ambientales a veces puede fallar o a veces no. Pasados los 5 minutos vamos a ver si el multímetro se ha apagado del todo o no. Ya queda pocos segundos. 4, 3, 2, 1, ahora. Vean que el display se ha apagado pero vean este botón. Observan, está parpadeando. Eso quiere decir que el multímetro ha entrado en modo de ahorro de energía pero la sesión de registro de datos se sigue realizando correctamente porque vemos que está parpadeando. No se ha apagado del todo el multímetro. Y esto lo sabemos presionando un botón cualquiera y vemos que está registrando los datos. Esto lo sabemos por medio de los eventos como lo pueden ver aquí. Ahora mismo está en 41 pero van a ver que va a cambiar en 42. Mejor dicho no se ha cortado la grabación y ahora cambiaba a 42. Como pueden ver la iluminación es la iluminación del medio ambiente. No hay nada interfiriendo aquí en esta parte que les muestro en la fotografía que es la parte de comunicación IR o por infrarrojos del multímetro. Y ahora vamos a ver la prueba con una iluminación que le afecta al multímetro. Vamos a realizar un corte. Vamos a realizar la siguiente prueba para ver que el multímetro dependiendo de qué iluminación le dé en esta parte de comunicación del multímetro de comunicación IR o por infrarrojos le afecta. Para esto vamos a colocar una bombilla de 5 vatios de este tipo cerca al lado de la comunicación. Vamos a encenderlo y hecho esto vamos a grabar los datos. Vamos a realizar o repetir lo mismo que hicimos hace un momento. Rápidamente para no alargar el vídeo y empezamos. Vemos que el multímetro sigue tomando intervalos de muestreo. Cada 10 segundos hace una captura de la temperatura porque es el tiempo que le he puesto yo, cada 10 segundos, pero esto se puede cambiar de acuerdo a la necesidad de cada uno. Vemos que se ha apagado la iluminación pero no vamos a tocar ninguna tecla ya que no queremos que afecte nuestra prueba. Voy a realizar un corte, si no este vídeo se va a hacer muy largo ya que dura 5 minutos para que el display entre en modo de ahorro de energía. Ya queda poco para que se apague el multímetro. 4, 3, 2, 1, ahora. Vean que el multímetro ahora se ha apagado del todo. Se ha apagado del todo porque este botón ya no parpadea. Fíjense bien. Ya no parpadea. Y no es que el multímetro ha pasado a modo de ahorro de energía, ya que el interruptor de encendido, como pueden haber visto, ya no parpadea. Ahora si presionamos cualquier botón, el multímetro no enciende. Como lo hacía en nuestra prueba inicial cuando no teníamos esta iluminación en esta parte de comunicación del multímetro. Dependiendo de qué tipo de luz haya, le afecta. Y de ahí la actualización del firmware de este multímetro. Y lo que ha pasado es que la grabación se ha interrumpido ya que el multímetro se ha apagado. Tenemos que volver a encender el multímetro y vean que ya hemos perdido toda la configuración que habíamos hecho, tanto de la temperatura como del modo de registro de datos. Hacemos un corte y continuamos con el tutorial. La última actualización del firmware del Fluke 289 a fecha que se cuelga este vídeo en mi canal en la versión 1.16. Para actualizar el firmware más reciente nos comenta Fluke que hay que seguir la siguiente instrucción. Y es lo que vamos a realizar. La versión 1.16 corrige un problema cuando se realizan sesiones de registro de datos y que se puede interrumpir o terminar al usar la función de registrador en combinación con condiciones ambientales de brillo de luz, naturales u otras fuentes de brillo de luz cuando no se usa el cable de comunicación IR. Esto es cuando el sensor fotoeléctrico o fotocélula que se encuentra aquí dentro y que les muestro en la foto, recibe una luminosidad que el microcontrolador lo interpreta como una saturación en la comunicación, la cual hacía que el registrador de datos deje de cumplir su función cuando el multímetro entraba en modo de ahorro de energía. Cuando se apagaba el display monocromo, realizando un apagado completo del multímetro y perdiéndose la sesión de registro de datos. La primera solución sería colocar a la entrada-salida de comunicación IR del multímetro una tapa cuando no se utilizaba el cable de comunicación. Esta tapa no existe o no se ha fabricado. Lo correcto es actualizar el firmware, pero esto se realiza manualmente y necesitamos el cable de comunicación IR. La otra solución es taparlo manualmente con algún tipo de pegatina o autoadhesivo, no transparente obviamente, cuando estén usando la función de registrador de datos. Esto si no tiene el cable de comunicación IR para actualizar el firmware del multímetro. El cable cuesta sobre 60 euros. Si has comprado el kit básico que cuesta sobre los 775 euros impuestos incluidos, este cable de comunicación IR no te viene. Si has comprado el kit completo que cuesta sobre los 900 euros impuestos incluidos, si viene el cable de comunicación IR. Para poder conectar el cable de comunicación IR tiene un pequeño truco. Y se conecta de esta manera. Inclinándolo un poco desde la parte superior y una vez que esté enganchado, la pestaña superior, dando un pequeño empujón hacia abajo. Han escuchado un pequeño clic seco y el cable está conectado. Como pueden ver, repetimos la operación para retirarlo de la forma inversa, hacia arriba, así. Porque si no, estas dos pestañas que pueden estar viendo van a terminar rompiéndose. La pestaña que está en el extremo. Esta pestaña que muestro. Vamos a repetir la operación de la parte superior y ahora ya está conectado. Como pueden ver. Si no lo realizan de esta manera, vean cómo están rotas estas dos pestañas. Son muy delicadas y no valen nada barato estos conectores. Y una vez conectado el cable en nuestro multímetro, conectamos la otra punta del cable USB al ordenador. Esto no tiene misterio, muchos de ustedes lo conocen, ya que esto se hace con muchos aparatos electrónicos. Escribimos la siguiente palabra en nuestro buscador. Pinchamos o damos clic aquí. Y aquí en el buscador de Fluke le pinchamos e introducimos la siguiente palabra. Escrito esto, le damos a buscar. Y aquí nos guía. Vemos aquí la actualización que estamos buscando del firmware del multímetro Fluke tanto para el 287 como para el 289. Le damos clic y nos abre esta ventana. La parte superior es para el 287, la parte inferior para el 289. También nos da unas advertencias más sobre el cableado. No vamos a leer, ustedes mismos lo pueden leer ya que el video sería demasiado largo. y damos clic en este enlace. Hecho esto, le damos a guardar y esperamos a que se descargue. La descarga se ha completado. Es 1.8 MB. Hecho esto, nos vamos a nuestro lugar de descarga. Yo lo tengo en esta parte. Cada uno lo tendrá como lo tiene configurado en su ordenador o computadora. Y aquí tenemos el archivo ejecutable.exe y ahora conectamos al multímetro. Y aquí tenemos el archivo. Y conectado al multímetro le damos doble clic. Ejecutamos. Y aquí nos dice una serie de advertencias. Le damos a siguiente. Aceptamos los términos que nos establece Fluke. Y aquí tenemos dos opciones, COM1 y COM13. El nuestro es COM13. El COM1 ya no se utiliza en los ordenadores o computadora y suele ser estas conexiones que les presento en la foto. Así que selecciono el COM13 y le doy a siguiente. Hecho esto, le damos a siguiente y aquí nos pone una advertencia de que no vayamos a desconectar el cable y que la batería tiene que estar al máximo. Le damos clic donde han visto y le damos a siguiente. y comienza la ejecución de la actualización del firmware del multímetro. Esto suele tardar un poco, así que vamos a recortar el video para que el tutorial no se haga tan extenso. Vemos que nuestro multímetro se ha reiniciado. Aquí hay un mensaje que nos menciona que la actualización se ha realizado correctamente y que le damos a finalizar. Le damos a finalizar y hemos acabado amigos con la instalación del nuevo firmware. Ahora vamos a comprobar nuestro multímetro si se ha actualizado con la versión correcta. Desconectamos el cable de la forma correcta. Sale muy fácilmente si lo hacen así. Y vamos a ver la versión del nuevo firmware. Le damos en la opción del setup y le damos en información del multímetro. Le damos a F1 y fíjense ahora la versión del firmware. 1.16 y los demás datos que ya creo que no hace falta repetir y lo pueden ver ustedes mismos. Lo que nos interesa es esto. Todo ha salido correctamente y con esto hemos terminado la actualización del firmware de nuestro multímetro Fluke Modelo 289. Y una vez acabada la actualización vamos a realizar la prueba donde el multímetro daba el fallo. Para eso vamos a repetir la prueba. Conectamos la sonda de temperatura Vamos a dar en la opción de temperatura damos grados centígrados vemos la temperatura ambiente y vamos a empezar la grabación. Le damos a empezar antes de ello vamos a acercar la bombilla y lo vamos a encender y lo vamos a encender empezamos y aquí lo que nos va a avisar si sigue el fallo o no es este botón de encendido voy a hacer un corte y recomienzo cuando esté por terminar ya queda poco para que acabe y fíjense ahora 4 3 2 1 ahora no se ha apagado del todo está en modo ahorro de energía y si presionamos cualquier botón por ejemplo este mismo vean que los datos que hemos configurado se mantienen y que está registrando los datos vamos a pararlo que nos muestre y vemos aquí los datos que ha mostrado no hemos perdido los datos vemos todos los datos que nos ha tomado este problema solo ocurre a multímetros fabricados hasta el 2013 antes de la fecha de lanzamiento de la actualización esta nueva versión del firmware 1.16 no solo corrige el problema cuando se realizaba un registro de datos incluye nuevas capacidades o capacidades ampliadas son varios puntos y solo hemos tocado uno de ellos pero les dejo la imagen para que ustedes puedan pausar el video si tienen curiosidad y poder leerlo con más tranquilidad bueno amigos hemos acabado con este pequeño tutorial espero que en algún momento les sea útil guárdalo en tus favoritos dándole un me gusta para que cuando lo necesites lo tengas a mano si crees que a alguien le puede servir compártelo en tus redes sociales suscríbete a mi canal ya que subiré más vídeos parecidos a estos muchas gracias por tu atención prestada un abrazo y conmigo será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!